¿Qué es el proyecto de la Universidad? Bueno, dije, bueno, voy a lanzarme con todo, con Sacato 7, arrendé una oficina, me conseguí algo de plata de mi mamá, mandamos a hacer unos volantes, afiches, qué sé yo, y contratamos una secretaria. Y ese fue el despegue de Sacato 7 en el año 2009, fuimos la primera empresa de clases particulares del mercado y gracias a ello aparecimos un montón en la prensa, en TN, Canal 13, CNN, Mercurio, etc. Y gracias a eso pudimos crecer. Ahora, como decía, nos acabamos de ganar una línea de capital semilla de Corfo, así que estamos expandiéndonos a Concepción y Viña del Mar. Estamos con un proyecto de ir a Barcelona, a Lima y a Buenos Aires también. Así que estaba creciendo un montón la empresa, partimos vendiendo, el primer año vendimos cerca de 50 millones, el segundo año subimos a 70 y este año ya vamos por cerca de los 200. Así que hemos crecido súper rápido, tenemos 250 tutores y hemos hecho clases a más de mil alumnos. Este año vamos a hacer 15 mil horas de clases. Bueno, emprender en la universidad es complicado, pero tiene muchos beneficios. De partida nosotros estamos un poco amparados dentro de la Escuela de Ingeniería y estamos participando en un montón de proyectos, nos invitan a todos lados. Así que estamos muy contentos por el apoyo que la universidad nos está brindando en este momento. Emprender es difícil, pero se puede. Nosotros hemos crecido, nuestra empresa ha crecido mucho, mientras nosotros estamos estudiando en la universidad. Los dos socios por los que partimos son de la universidad, así que ellos han compartido este proceso. Yo diría que partir un emprendimiento en la universidad es el mejor momento, porque no tienes tantas responsabilidades y porque tenemos tiempo libre. Así que lo recomiendo 100%, mucho más que algunas personas dicen que es mejor salir de la universidad primero y agarrar algo de experiencia. Yo creo que es mejor hacerlo cuanto antes mejor. Así que los invito a postular a la universidad católica, a la Escuela de Ingeniería, donde yo creo que van a ser muy bienvenidos. Sobre todo si quieren emprender, están todas las puertas abiertas acá y están todas las facilidades. Si quieren hacer clases, pueden meterse a la página web y postular. Y si quieren tener un tutor también, pueden meterse a la página web y llamar. Siempre van a ver personas que lo van a poder atender. Trabajamos desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche en la oficina, contestando los teléfonos. Nosotros coordinamos las clases y le asignamos un tutor de acuerdo a sus necesidades. Hacemos clases para enseñanza básica, media, PCU y los primeros ramos universitarios, por ejemplo, cálculo, álgebra. Así que si tienen problemas en esos ramos también nos podemos ayudar.